¡Hola a todos! Espero estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video a mi canal. Estuve un poco ausente las últimas semanas, pero por fin ya acabé mi trimestre. Tengo una semana de vacaciones ahorita y estoy como más libre de cosas de las que estaba trabajando las últimas semanas. Así que por eso estuve un poco ausente trabajando en otras cosas. Y bueno, ya estoy retomando los videos otra vez. Y de hecho, es mentira. He estado trabajando en videos, pero no los he estado publicando. Entonces tengo varios videos que estoy trabajando a la vez. Nada más que no están completamente listos y no se han publicado. Pero sí, tengo como tres videos que estoy trabajando ahorita, incluyendo este. Y tengo planeado otro, entonces pueden decirles que son cuatro, pero no están listos todavía. Así que ya van a salir después de este video. Sí, hay muchas cosas en las que he estado trabajando y les voy a ir actualizando. Y algo que era un proyecto mío y que quería captar en la cámara, no quería hacerlo y después contarles ni nada. Es este proyecto que voy a hacer el día de hoy, que es convertir mi sala, nuestra sala, en home office. Vamos a cambiar, nos vamos a despedir de nuestro sofá, este en el que estoy sentada ahorita. Y tristemente yo creo que el que más lo va a extrañar es Toby, porque Toby se acuesta aquí mientras estamos trabajando, Carlos y yo. Y muy poco lo usamos, lo usamos muy muy poco. Realmente estamos más tiempo trabajando sentados. Es una vez a la semana o cada dos semanas que a veces hacemos nuestras tardes de películas, que es cuando más lo aprovechamos. Pero realmente no lo estamos aprovechando al 100. Y decidimos, Carlos y yo, de mejor adecuar por un tiempo este espacio de la sala para tener dos escritorios y poder trabajar mucho más cómodo. Entonces, es el objetivo del día de hoy. Ya compré un escritorio, ya lo armó Carlos hace unos días. Y hoy lo vamos a poner aquí y también voy a organizar algunas cosas de productos, de cómo vamos a tener esta parte de home office organizado. Porque sí había un escritorio que es el mío y que tiene la computadora grande y eso. Pero era nada más una parte de escritorio y tratábamos de encajar pequeñas zonas para otras cosas de oficina, papelería y productos y así. Pero después nos dimos cuenta, más que nada ahorita que estamos trabajando en nuevos productos, nos dimos cuenta que necesitamos más espacio. Necesitamos más áreas de trabajo porque utilizamos nuestra barra de cocina también para trabajar y no es nada cómodo. Entonces, Carlos es el que ha estado trabajando ahí y es muy incómodo. También luego ahí hacemos empaquetar las cosas o tomar fotos y cosí. Y no es muy cómoda el área de la barra de la cocina porque no está destinado para eso. Dijimos, no, ya. Vamos a adecuarlo por un tiempo. Esto nos va a servir los escritorios para ponerlo en otro lugar más amplio. Que después queramos tener una oficina más grande, pero por el momento esto es con lo que tenemos que trabajar. Y realmente nos pasamos todo el tiempo aquí en la sala trabajando. Entonces, ¿por qué no mejor ya lo hacemos oficial? Un home office que de hecho es la tendencia ahorita de trabajar desde casa. Así que, ¿qué mejor adecuar tu sala, tu espacio, donde quieras tu comedor? Adecuarla oficialmente por un tiempo en el que vamos a estar trabajando aquí desde casa. Hacer oficialmente una oficina en casa. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y bueno, el plan va a ser es que vamos a sacar el sofá y aquí es donde vamos a poner el nuevo escritorio. Este va a ser el escritorio oficial de Carlos. Y también va a ser un escritorio más flexible. Así que cuando tengamos que grabar cosas, podemos mover ese escritorio muy fácil. Ya que este es complicado moverlo. Tiene cosas instaladas. Que sería un caos tratar de mover esto y ocuparlo como para fotos y así. Entonces, ese escritorio va a servir mucho más. También se pueden empacar cosas, poner máquinas, lo que sea. Ese sería como el escritorio flexible. Y este es el escritorio estático y en el que solamente se pueden hacer cosas de computador aquí. Entonces, tiene muchos propósitos ese escritorio. Y pues sí, está súper bien que Carlos ya no tenga que trabajar aquí en la barra. Aunque la razón principal por la que no habíamos hecho esto antes es porque Carlos va dos veces o tres veces a la semana a veces a trabajar en su oficina que tiene con su equipo de trabajo. Entonces, por eso no le habíamos asignado una oficina aquí porque él va a un lugar a trabajar también. Pero los otros días está aquí y cuando trabaja conmigo pues también lo hace desde aquí. Entonces, para que esos días esté más cómodo y para que sea esta una área más productiva para nosotros, pues lo vamos a adecuar así por un tiempo. Pero esa es la principal razón. Es porque él tiene su oficina en la que trabaja con sus compañeros en otro lado. Entonces, sí. Y bueno, Toby se va a despedir de su sofá. Ni modo, Chobis. Y vamos a acomodar también cosas... Bueno, me parece que cosas de aquí no. Esta parte ya está. Acomodar acá y llenar un poco de cosas de acá. Que esto es un pequeño caos. Hay que llenar otra vez de agendas listas para enviar. Igual, otros productos que están por aquí y todas esas cosas. Hay que tratar de optimizar este espacio. Pero antes de comenzar, les voy a presentar al patrocinador de este video, Skillshare. Skillshare es una comunidad de enseñanza en línea donde puedes encontrar miles de clases sobre ilustración, foto y video, marketing, emprendimiento, productividad, estilo de vida, diseño gráfico y mucho más. Si eres una persona curiosa y creativa, esta comunidad es para ti. El aprender con Skillshare es muy fácil porque la mayoría de sus clases duran menos de una hora y está dividido en secciones cortas para que te acomodes como tú quieras y vayas avanzando a tu ritmo. También me encanta que puedes ir aplicando lo que vas aprendiendo al momento porque incluyen proyectos de clase y te dan herramientas como descargables para que los vayas llenando y resolviendo los ejercicios. Si eres amante de mis freebies y plantillas descargables, te encantarán las clases aquí. En Skillshare he tomado varias clases previamente que me han servido mucho porque terminé todo resuelto al final de la clase. Como la de Personal Branding de Kate Arendt. Cuando estaba trabajando en mi branding personal y me sentía muy confundida de cómo definirlo. Ahora estoy tomando una clase de Muchill B que se llama Diseñando la vida que quieres. Está enfocado más al estilo de vida y por si lo recuerdan les había comentado que Muchill B es de mis youtubers favoritas de diseño de estilo de vida y cuando vi que tenía una clase quise tomarla. Así que es probable que encuentres creados de contenido que conozcas en esta comunidad dando clases. Si estás interesado en ser parte de la comunidad de Skillshare, las primeras mil personas que hagan clic en el enlace de la descripción obtendrán una prueba gratuita de membresía premium para que puedan explorar su creatividad. Y ahora regresamos con el video. Bueno y ahora sí a trabajar. Es momento de despedirnos de nuestro sofá por un tiempo. Esto es temporal, no va a ser definitivo para toda la vida pero es temporal, lo queremos aprovechar ahorita. Y sí, Toby se está despidiendo de su sofá. ¿Estás listo para despedirte del sofá? ¿Estás emocionado por el nuevo escritorio? Sí. ¿Sí? Toby, estás triste. Estás tan feliz porque está en el sofá, ¿no? Ok, Toby, es momento. Dile adiós. No, Toby, te ves muy tierno. Prometo que regresará Toby. Y bueno, ya está aquí el escritorio. Este lo compramos en Office Depot hace unos días. Este nos gustó porque combina mucho con los muebles que tenemos aquí mismo en la sala. Se parece mucho a este color. Entonces, por eso lo elegimos. Igual porque es de buen tamaño. Es casi igual de grande que este escritorio. Nada más que está un poquito más bajo. Y tiene área para guardar cosas aquí. Entonces, nos pareció muy buen estilo, buen color y buen tamaño. Igual como este. Es lo que estamos buscando. Y lo único malo es que para armarlo fue un caos. Está un poco complicado para armarse y no quedó tan bien. Incluso le faltaron algunos tornillos. Así que no está tan padre cuando tú mismo tienes que armar las cosas porque no quedan como deben de quedar. A veces no los preparan bien para el armado. Entonces, estuvo un poco complicado. Igual me acuerdo. Cuando armamos estos muebles también fue algo muy complicado. Y sí. Siempre cuando armas algo tú mismo es muchísimo más complicado. Y ojalá los vendieran ya armados, pero no. Pero bueno. Al final sirve. Ahora vamos a acomodar las cosas. Decorarlo un poco. Y después vamos a organizar las partes de los lados y todo eso. Decorarlo un poco. Y después vamos a acomodar las partes de los lados. Ok. Vamos un paso a la vez. Tenemos que adquirir otra silla. Una buena silla. Pero no hemos dado ese paso porque queremos ya sea una silla ergonómica o una silla gamer que son de las más cómodas. Pero no hemos encontrado una buena opción. Entonces necesitamos dos. Vamos a ver opciones que nos gusten. Pero primero empezamos con el escritorio. Después cambiaremos las sillas. Así que bueno. Ya vieron esto. Cómo se ve. Lo único chistoso aquí que literal tiene su escritorio y enfrente de él hay fotos de su novia. Hay más fotos mías de aquí. Esto no lo hemos cambiado. Tenemos que cambiarlo ya. Incluso, Dios mío, ¿por qué tenemos estas fotos aquí? No somos nosotros. Estos venían en el cuadro. Hay que cambiar estas fotos. Siento que se va a ver muchísimo mejor con fotos así como estas de playa. Algo más artístico. Sí, tenemos que cambiar esto. Y se va a ver mucho mejor aquí. Pero bueno, está cool. Lo único que tuvimos que comprar ahorita fue el escritorio. Ya todas estas cosas ya las tenía. Yo tenía este teclado antes con este mouse. Y está conectado con este USB. Sus discos duros. Tenía este mousepad también, que es el primero que me había comprado. Porque ahorita ya tengo uno más grande. De hecho, creo que ni lo pueden ver. Es blanco. Aquí ya se ve. Es enorme y es blanco. Entonces lo cambié. Y tenía cosas ahí sin usar. Entonces ya con este escritorio ya se pueden aprovechar más. Y puede trabajar más cómodo. Entonces sí, realmente no tuvimos que gastar mucho. Nada más el escritorio. Decoraciones ya teníamos. Tabla para poner calendario ya teníamos. Todo eso ya estaba. Incluso encontré que teníamos estas cosas que no usábamos. Estos como organizadores. Y aquí puede poner varias cosas. Entonces sí. Fue buena idea hacer esto. Tratar de aprovechar lo que ya tenemos. Y tratar de aprovechar mejor el espacio. Lo único que falta son sillas. Tala de plástico. Y esta. Esta ya había dicho que no está tan cómoda. Esta también la compré en Office Depot. Está cool para estar sentada un par de horas. Pero estar sentado todo el día. No está padre. Te lastima un poco que esté el respaldo hasta la mitad de tu espalda. Entonces sí. Yo quiero una silla urgentemente. Pero también en la estona una silla urgentemente. Así que necesitamos encontrar buenas sillas. Y Toby necesita urgentemente un sofá. Toby, lo siento. Te vamos a poner una cama. Estás triste. Toby, no, gordo. Bueno, y ahora vamos a esta sección. Tenemos que organizar eso. Que es un desastre. Tenemos que traer nuevos productos. Agendas. Empaquetar. Revisar. Bla, bla, bla. Y acomodar bien esta parte. Que es la parte de inventario. Porque se fue vaciando. Y después que traje nuevas cosas. Las puse ahí porque no tenía dónde ponerlas. Y es un caos ahorita ahí. Así que vamos a trabajar en esta área. La parte de 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 la parte. Y bueno, ya después de un rato Ya acabamos de acomodar y organizar todo Y les voy a dar el tour final Y bueno, ignoren la silla de plástico Pero esta área ya está súper cool Tengan en cuenta que los cuadros que hay en las fotos se van a cambiar Eso llevo diciendo desde que nos mudamos Pero no lo hemos hecho Hemos procrastinado ese proyecto durante todo este tiempo Es lo siguiente que haremos Aparte de cambiar la silla Sí, está súper bien aquí A lo mejor lo que puedo hacer después es comprar una caja Como la que tengo acá Para que se vean más organizados los cables Y no se vea así Pero sí, está cool que tiene todavía espacios a los lados Y justo detrás del sillón habían enchufes Entonces está súper bien para aprovecharlo en este espacio En la parte de aquí ya lo designamos a la área de empaquetado Aquí hay stickers, cosas que van en las cajas, sobres Estos rollos de burbuja Y abajo está una máquina para sublimar tazas Y aquí una canastita con un montón de cables Y una máquina que es cortadora Entonces esas cosas van aquí Y aquí pues casi no le cambiamos nada Nada más acomodamos un poco allá Ya tenemos un montón de folders, papeles Aquí a los lados aproveché a poner un montón de libretas, agendas que uso Dos impresoras son para dos diferentes usos Una es para sublimar, otra es para imprimir normal en papel Y pues nada, aquí tengo cosas que uso a la mano Mi agenda, algunos libros de decoración Tengo varios libros que no sé dónde ponerlos todavía Ahí están un montón de ellos acumulados Necesito más espacio, una mejor área Estamos pensando los dos Tal vez poner una repisa ahí Podríamos aprovechar esa área ¿Qué te parece? Podría ser, solo que necesitaríamos encontrar una repisa de este mismo color Tal vez, porque blanco no sé Y tuvimos suerte en encontrar este del mismo color Casi del mismo color Así que tal vez una repisa ahí Y poner varias cosas de decoración Porque nos hace falta Como ven, este no es del mismo color Pero necesitamos el espacio Y bueno, es esta área de aquí Mi escritorio exactamente igual No le moví absolutamente nada Mi escritorio está igual Y lo que sí organizamos aquí es la sección de inventario Ya tenemos una sección de tazas arriba Agendas Y sobres para enviar Entonces hay algunas tazas Estas son tazas de prueba Les voy a dar un pequeño sneak peek Tazas de prueba Estamos trabajando en ellas Pero... Sí Muy pronto esperen nuevas cosas En la página de show.octavenida Pero bueno, esa es nuestra organización así Y por último, algo que les quería comentar Estaba guardado mientras estamos trabajando aquí Pero eso es lo que normalmente ocupa Carlos Todas las noches para ver videos O jugar en el Nintendo O lo que sea Utiliza esta más que utilizar el sillón Porque puede estar más cerca Entonces está súper bien que hayamos tenido esto desde antes Porque así de todas formas podemos sentarnos aquí Y ver algo Obviamente nada más es para una persona Pero no es como que siempre estemos viendo cosas los dos en la tele O es uno quien lo ocupa O es el otro Así que si necesitamos ver algo los dos al mismo tiempo Podemos ocupar esta silla Y no importa Entonces sí Quería mencionar que tenemos como opción secundaria Este sillón Que de hecho este lo compramos en Costco Nos gustó mucho Y es súper cómodo Entonces Y le combina justo con esta silla ¿No está cool? Combina mucho con el estilo aquí Entonces sí Este está cool que lo podemos cerrar Y lo guardamos en el cuarto Cuando se necesita Para que haya más espacio Y pues sí Esta es como nuestra pequeña sección De la sala móvil Y pues eso es todo Y bueno eso fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado Entretenido un rato Este mini blog De esta pequeña transformación Nuevamente todas las cosas que cambio En mi casa En mi cuarto Y esas transformaciones que hago Las documentos Las quiero compartir con ustedes Para que estén Incluidos en lo que hago No quería empezar a hacer videos otra vez aquí Que no vieran lo que hice El cambio, el proceso Entonces quería compartírselos Y pues nada Muchas gracias por ver este video Nos vemos la siguiente semana Con un nuevo video Y pues nada Esténse pendientes Para nuevas cosas Que van a salir De octavenida De contenido De productos De todo eso Entonces sí Muchas muchas gracias Si te gustó Dale manita arriba Y no te olvides de suscribirte Y activa la campanita De notificaciones Porque ya casi llegamos A 200 mil Estoy contenta Y sí Te agradecería mucho Tu apoyo Si te suscribes Si te gustan Los videos que hay en este canal Y pues nada Nos vemos la siguiente semana Adiós